Profesor Roberto Montoya, bienvenido. Platicar de lo que deja hasta la conclusión de la gran final, los dos juegos pierden en este. ¿Cómo lo vivió usted desde la parte técnica? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. No, pues obviamente lo vive uno de manera intensa. Y bueno, hoy perdimos el partido que no debíamos haber perdido, sobre todo que no aprovechamos esa superioridad numérica. Pero bueno, no estamos para lamentarnos, sino simplemente felicitar a Comunicaciones y listo. ¿Qué cree usted que le faltó en términos generales para poder ser campeón de Guatemala? Yo creo que nos faltó meter el gol. El primer tiempo tuvimos ahí un remate de Marcelo que si la conecta bien, la historia cambia. Pero bueno, al final esa es la parte que siempre estuvimos adoleciendo el tema de la definición. Pero al final depende también para usted, aunque una derrota por supuesto no agrada del todo, pero otra final más para usted, en su haber, en su currículo, acá en Guatemala. Sí, claro, estar en una final es bueno, pero lo mejor es ganarla, ¿no? Y bueno, ahora no se pudo en esta ocasión, pero bueno, ahora pensaremos en lo que viene, le daremos vuelta a la página y ahora armar bien el equipo para el siguiente torneo para intentar nuevamente estar en otra final y por supuesto que es algo que queda ahí en el recuerdo y nos vamos un poquito dolidos porque estuvimos cerca y no aprovechamos, ¿no? ¿Qué dice la directiva? ¿Qué es lo que viene? Por supuesto que el crédito es muy pronto, pero ya se piensa que el clausura es rápido a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, acuérdate que viene un proceso de transición, se va a una directiva, entra a otra, entonces falta ahí poder reunirnos con ambas, agradecer a la directiva saliente y bueno, ver la directiva que entra, qué plan tiene y ya veremos más adelante, ¿no? ¿Qué mensaje le deja a usted a toda esa afición Pecho Amarillo que colmó el estadio a mitad de semana y ahora pues estaban viendo el partido, por supuesto, ¿no? No, agradecerles que siempre confiaron en nosotros, a distancia sentimos su apoyo y ahora que se sientan orgullosos del equipo, de los jugadores porque creo que lo dieron todo y al final no se pudo, ¿no?